¿Qué pasa? Nos rompe el corazón un poco esta noticia, ¿no? ¿Qué pasa? Y bueno, estábamos un poco ilusionados todos, ¿no? Porque es hermoso, hay que admitir. Estos amores que nacen en la ficción y después pasan a la realidad. Hacen la ilusión de que el sueño es posible. Y sin embargo, acá parece que este sueño que nos habíamos hecho después de Nace una Estrella, después del Oscar, después de la separación... Hace unos días yo te acordás que les conté acá a vos y a Silvia que parecía que ya estaban conviviendo, que había una polémica porque estaba bien que ella ya tan rápido estuviera remodelando el departamento de él en Manhattan. Y ahora, después de todo lo que dijimos, ya parece que están los besos con otro. No, en California. En un restaurante muy conocido, en California, así, relajada. Y además en el lado de la ventana. Capaz que son amigos, amigos. Tal cual, mirá. Muy amigos. Varias cuestiones a considerar. La primera que nos están escondiendo, porque están sentados al borde de la calle, digamos, ahí, bien visibles, no se negaron. Él es un ingeniero de sonido que ayuda, o que trabaja, quiero decir, en sus giras. El señor se llama, el señor es el ingeniero Orton. Sí. Tiene como... Me quedo con Bradley, me pensé que era mejor el otro. Sí, claro, bueno, pero, pero bueno, por ahí tiene sus encantos, obviamente. No es tan guapo como el otro, pero debe ser un tipo de talento. Bueno, Bradley también. Bradley también. Bueno, pero... ¿Será realmente el novio? Porque vos dijiste, puede ser amigos. Hay gente muy moderna, como Lady, fíjate la ropa en la que va por la calle, con ese chocito, con la malla. Si vas así por la calle, podés tener amigos. Podés tener amigos muy, muy, muy cercanos a los que le das besos, qué sé yo. No sé, yo porque digo, quiero encontrar una herramienta para seguir creyendo. No, Anita dice que no, Anita dice que no. Anita, nuestra productora, no dice que no. Este es el chico en cuestión. Este es el chico en cuestión. No, no, no. ¿No bancamos? No, Lady Gaga. No. Bueno, yo igual un touch le pongo despichas, ¿viste? Porque no siempre está bueno que gane el galán. A veces está bueno que gane el otro. Es verdad. El antihéroe, no sé. Lo banco. Por ahora, el tema es cómo quedó Bradley. Es tan cariñoso. ¿Cómo está él? Eso sí, me parece que es como demasiado cariño para amigos. Pero bueno, no sé, hay gente muy moderna. Bradley, si esto realmente es así, debe haber quedado dolido. Escúchame, pero ella... Ni Irina, ni Lady. Claro, porque ella fue como la tercera en cuestión que hizo que se separara. Y ahora tan rápidamente... De coro al departamento, todo. Bueno, ahora alguna que vaya también, ¿no? Que se arrastre, que pida disculpas y que aparezca otra, ¿no? Que lo prenda. Bueno, por ahí Irina lo perdona. No le van a faltar candidatas, te digo. Sí, sí, las chicas de la producción... Irina no perdona. La chica de la producción está haciendo cola. Ahí. Larga fila, ¿no?